Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Bueno, ya está aquí la Dana, va a hacer de las suyas ya desde las 12 de la mañana, de mañana viernes. Aviso amarillo por lluvias, tormentas y la probabilidad de que vengan acompañadas de granizo desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche a Emet. Da el 100% de lluvia, así que más vale que nos pongamos a cubierto. La lluvia continúa también los próximos días, luego lo vamos a ver en la previsión, así que será un fin de semana pasado por agua. Además, mañana van a empezar a descender esas temperaturas, pero lo vamos a notar sobre todo el sábado. Bueno, no vamos a avanzar demasiado. Vamos ahora a ver las fotos que nos han enviado a nuestro número de WhatsApp y que reflejan ese cielo algo grisaceo en Cigales, por ejemplo, imagen de Julio Sanz. Continuamos con esas nubes altas en el cielo de Santimáñez de Valcorva, imagen de Valentín Rodríguez. Desde Villanueva de los Infantes nos manda esta foto José Antonio Ribote. Seguimos con esa nubosidad también alta en el cielo de René de Besgueva, Javier Lázaro y atención a esta preciosa fotografía que retrataba Isabel del Hierro desde Valladolid capital y que además nos confesaba nuestra espectadora que, bueno, pues le había despertado ese trueno famoso la noche anterior a eso de las 4 de la mañana y se asomó a la ventana y se puso a hacer fotografías. También nos ha mandado una de un rayo que ha pillado justo en ese momento, así que gracias, por supuesto, a todos por esas bellas fotografías. Vamos ya a ver la previsión de cara a la jornada de mañana, viernes, y también de cara al fin de semana, que sé que están pendientes, no hacen más que preguntar a los espectadores cómo va a hacer el fin de semana, el sábado, el domingo, pero va a llover. Bueno, pues miren, la respuesta la tenemos aquí. Mañana, probabilidad altísima de precipitaciones, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Aviso amarillo por lluvias y tormentas también pueden venir acompañadas de granizo, así que mucha precaución. Las temperaturas empiezan a bajar. En algunos municipios se quedan ya, como en Villanueva de Duero, por debajo de los 30 grados. También en Bohecillo, por ejemplo, Mata Pozuelo se queda con 28, Viana de Cega con 29. Por ejemplo, en la capital con 30, Tudela de Duero todavía 32. Portillo, 29, también más cortas. Al este de la provincia, Campasperó con 29, pero no va a ser la máxima más baja porque van a continuar descendiendo por el sur de la provincia. 28, marcamos en el municipio de La Seca y será, por ejemplo, Medina del Campo, Rueda, El Carpio, con esos 27 grados mañana durante las horas centrales del día. Las mínimas de momento no se notan demasiado, siguen altas entre los 16-17 grados aproximadamente. Panorama de mañana en la capital. Mañana tranquila a partir de las 12 del mediodía. Se activa ese aviso amarillo. Precipitaciones, bueno, pues bastante cuantiosas hasta las 12 de la noche. Temperaturas que empiezan a bajar y que vamos a notar especialmente en la jornada del sábado. También se esperan precipitaciones, 22 grados de máxima, para nada, un ambiente veraniego. Y poco a poco, muy poco a poco, se van a ir recuperando de cara a los próximos días. En principio, a partir del lunes, volveríamos ya a la senda de los 28-30 grados. Todavía es un poquito pronto, lo iremos confirmando según vayan avanzando los días de la semana. Lo que está claro es que esa dana ya está aquí. Llega desde el sur peninsular, desde la zona de Portugal y nos va a pillar de lleno en la jornada de mañana. Así que, como decimos, cojan el paraguas porque les va a hacer falta. Nosotros nos despedimos recordándoles este número de WhatsApp y deseándoles que pasen un feliz resto de jornada. ¡Gracias!